¿Cómo se ha vivido la experiencia de Nacer Feliz? Han comenzado a decir que sus hijos son niños y niñas Nacer Feliz, tranquilos, seguros, sanitos, y es porque ellos, como padres, se prepararon para vivir esta experiencia de la mejor manera posible. Los hombres en Nacer Feliz aprenden a cuidar la maternidad, aprenden cómo relacionarse con sus mujeres en este estado tan distinto, tan demandante, y de tantos cambios inminentes que se van produciendo en tan poco tiempo. Ellos aprenden también acerca de sí mismos, de su rol, de las posibilidades que tienen como hombres, como padres, como compañeros, desde el mismo momento de la gestación. Esto les da la posibilidad de relacionarse con sus hijos desde el vientre. Se han preparado para participar del parto de una manera idónea. Ellos han sido unos acompañantes excelentes en ese momento del nacimiento y se han dado la oportunidad de recibir ellos mismos a sus hijos. Nacer Feliz también comprenden ambos, hombres, mujeres, acerca de la importancia del proceso de la lactancia. La lactancia es más que el mejor alimento, es una experiencia que da vida, que sostiene, que soporta. Los bebés necesitan la cercanía y la cuna de los bebés son los brazos de su madre. El papá aprende cómo interactuar con el bebé. Las mujeres también aprenden acerca del rol del hombre. Se vuelven más solidarias con ellos, se vuelven más compañeras, más asequibles, aprenden también herramientas, elementos para pasar, digamos, todos esos cambios inminentes que vive la pareja con el nacimiento de un hijo, esos primeros días en casa que están cargados de tantas exigencias, de tantas emociones, de tantos temores también. Los padres aprendieron cosas prácticas, aprendieron no solo de emociones y de expresar sentimientos y de aceptar y asumir inquietudes, temores. Aprendieron cosas prácticas que nunca antes habían sido parte del rol masculino, como por ejemplo, cortarle las uñas al bebé, hacerse cargo de cuidar el ombliguito, atender las necesidades de un bebé cuando la mamá está cansada, cuando la mamá no puede, de pronto porque ha tenido una cesárea o porque está indispuesta a hacerse cargo de situaciones de las que nunca antes se había hecho cargo. Feliz, tomas en tus manos tu experiencia, asegurándote de vivirla de la mejor manera posible y como tú quieres que sea, independientemente de todas aquellas cosas que se nos exigen en la sociedad, a la familia, a los amigos, a las personas que ya han vivido como lo hayan vivido, tú puedes decidir de qué manera lo quieres vivir, porque es una experiencia tan fundamental en la vida, tan maravillosa y tan importante, que merece que esté marcada por los mejores recuerdos. Es una experiencia que queda marcada en la mente y en el corazón de papá, de mamá y del bebé que están haciendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!